En entrevista para nuestra Visión Noticias, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Rosario Robles Berlanga, destacó que el convenio firmado con los estados de Guerrero y Michoacán son parte del desarrollo de conurbación entre los municipios de Lázaro Cárdenas y la Unión, planteados por el presidente Enrique Peña Nieto para las zonas especiales. No obstante, dijo se buscar un desarrollo urbano planeado a fin de garantizar el desarrollo económico, la generación de empleos y la generación de bienestar de la sociedad. Es un convenio de desarrollo y de conurbación entre los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán y de la Unión en el estado de Guerrero, como una base ya de planeación para la futura zona económica especial que el presidente Peña ha propuesto aquí y que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados. Entonces se trata de tener una visión de planeación, una visión de largo plazo porque detonar el desarrollo económico va a generar una serie de impactos en cuanto al desarrollo urbano y se trata de que sea ordenado, de que sea sustentable, de que sea seguro y en consecuencia es que vamos a trabajar juntos en todo este proceso de planeación. Entre una de las encomiendas del presidente Peña Nieto, dijo Rosario Robles, es el de incorporar un México del progreso de mayores niveles de desarrollo económico del Bajío y Norte del país, directamente vinculados a las zonas económicas especiales. El presidente Peña planteó que no podía haber dos Méxicos, que necesitábamos incorporar el México del progreso, el México de mayores niveles de desarrollo económico del Bajío, del Norte del país, a este México más rezagado, directamente vinculado a las zonas económicas especiales, es anticiparse para el desarrollo que va a generar esta zona económica, sobre todo en cuanto a desarrollo urbano que es lo que le corresponde a la Sedatu y que trabajaremos de la mano con los dos gobiernos estatales y los dos presidentes municipales. Robles Berlanga dijo ante las cámaras de Nuestra Visión Noticias que será el desarrollo económico de la región, la generación de empleos y generar bienestar a la sociedad, los principales objetivos de las zonas económicas especiales anunciadas por el Ejecutivo Federal. Este es un proyecto para combatir la pobreza, el presidente Peña pensó que había que ir un paso más en las estrategias de combate a la pobreza y que la mejor manera, y creo que todos comparten esta visión, es generando desarrollo económico, generando empleo, generando ingresos y ese es el objetivo de estas zonas económicas especiales, que son las pobres, hoy tengan una mayor prosperidad y un mayor bienestar. Entonces, en esta tarea estamos, claro, no son procesos que se den de un día para otro, se tienen que construir y por eso este proyecto, este convenio de conurbación que hemos firmado para que la parte urbana, la parte de la tierra, de la seguridad también, la certeza jurídica en el territorio, podamos irlo avanzando para que una vez que se apruebe esta iniciativa, muy rápidamente se puede echar a andar. Diversos proyectos ya anunciados para los municipios de Lázaro Cárdenas y La Unión, como el Puerto Balsas y la Isla de La Palma, habrían de replantearse para tomarse en cuenta dentro del desarrollo de las zonas económicas, dijo la titular de la Sedato, tras destacar el estado en el que se encuentran dichos proyectos. Será parte ya del proceso de discusión y de planación, retomar desde luego proyectos previos, no se parte de cero y seguramente serán una base importante, pero también ha cambiado el país, ha cambiado la economía, han cambiado los giros económicos, hoy vivimos en un mundo global y en esa perspectiva también tenemos que insertar estas zonas económicas especiales. Voy a platicar apenas con los ejidatarios y trabajaremos con ellos. Finalmente destacó que el gobierno de la república trabajará en la proyección de dichas zonas económicas que benefician a los municipios de La Unión y Lázaro Cárdenas, sin distingos, a fin de beneficiar a todos los sectores, proyectándose un desarrollo urbano armonizado con el desarrollo urbano e industrial. Exacto, estamos unidos porque, pues como decíamos hace un rato, no importan aquí las siglas, no importan los partidos, tenemos una causa común que es el bienestar, que es la prosperidad de la gente. El presidente Peña nunca hace distingos en sentido político, él siempre nos instruye a trabajar con todos los presidentes municipales, con todos los gobernadores, independientemente de su signo político y creo que el día de hoy estamos acreditando esta voluntad política del presidente de la república. La titular de la CEDATU, Rosario Robles de Arlanga, dijo en exclusiva para nuestra visión Noticias los beneficios que traerá esta firma de convenio conurbada entre los estados de Guerrero y Michoacán. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.